Cocinemos un delicioso falso conejo. Esta receta es súper fácil de hacer y con ingredientes que tenemos en casa. Para empezar vamos a usar 500 gramos de carne, cebolla picada en cuadritos, zanahorias cortadas en bastones, arvejas, habas, un poco de comino, ají rojo sin picante, pan molido, 250 gramos de fideo y papas peladas. En un sartén con un chorrito de aceite, vamos a empezar tostando nuestro fideo hasta que quede dorado. Deberá quedar así, luego cocemos con 4 tazas de agua. Ponemos a cocer nuestras papas. Mientras las papas se cocinan, empezamos con la preparación de nuestro ahogado. Freímos las cebollas hasta que queden doraditas. Luego, integramos las verduras. Si estás viendo hasta acá la receta, te invito a que pases por nuestra página de Facebook y nuestro canal en YouTube. Ahí tenemos más recetas para ti. Ya freímos nuestras verduras. Ahora toca echar el ají colorado, un poco de sal y nuestro comino. Esto para realzar el sabor de nuestro ahogado. Luego de esto vertimos una taza de agua y esperamos a que se cocine por 10 minutos. Mientras cuece nuestro ahogado, apanamos nuestra carne. Yo golpeo la carne e integro la sal con el pan, esto para que la mezcla sea pareja. Luego de apanar, freímos nuestras carnes hasta que queden selladas y la integramos con el ahogado. Esto deberá cocer por 10 minutos más y a disfrutarse, dijo. Si te gustó esta receta, compártela con tus amigos y familia. Hasta la próxima receta.